Sigue en manos de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos el estudio, ellos deberán detener a más tardar, presentarle a la Presidencia la propuesta de la revisión de estas coaliciones y el proyecto sentido de cómo van a ser atendidas estas coaliciones para que nosotros cumplamos dentro del plazo que la ley nos fija para ello y los lineamientos del INE que es el 4 de febrero. Gracias por ver el video.